Hay mucho para hablar y tenemos y vamos a cruzar los dedos que me saca el apellido Baltazar Urrestarazu, director de Casas en el Este, ¿está bien? Perfecto. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. Bueno, nada, lo primero que les puedo decir es que la temporada viene espectacular. El ministerio está llevado, Lilian está contenta. Sí, sí. Estuvieron ayer en Buenos Aires. Las cifras que dan son buenas. Nosotros estamos alineados con Lilian en ese sentido. Y creo que hay muchos factores que ayudan en relación a la temporada pasada. Más allá de los datos concretos que ahora lo vamos a compartir. Más que nada la situación de Argentina, que a diferencia del año pasado que recién se destrancó que pudieron sacar plata sobre finales de diciembre. Este año, todo el año lo han podido hacer. Aparte la ventaja es que Argentina se encareció mucho, ¿no? Entonces casi está igual o está más caro que nosotros. Esa es la novedad más importante. Eso es clave. En 10 años nunca había pasado. El año pasado liberaron el dólar, pero saltó al precio del que estaba el blue. Y ahora en un año, el dólar en Argentina está al mismo precio que estaba el blue a esta altura del año pasado. Cuando los precios en Argentina subieron 36% por la inflación. Y el dólar no. O sea que el dólar se les abarató mucho. Además había otras restricciones como recargos a los gastos con tarjetas. Con tarjetas y eso que evidentemente hacían que los argentinos dudaran en salir. Igual venían, ¿no? Igual venían. Igual fue buena la temporada pasada, pero se armó sobre el final, digamos. Ahora con más tiempo, ¿qué están viendo ustedes? Por ejemplo, en el caso puntual de Casas en el Este, lo que tienen ustedes es un portal que tiene casas y que tiene apartamentos en la mayoría de los balnearios. ¿Qué están viendo? ¿Reservas? ¿Están viendo consultas? ¿Concreciones? Bueno, mirá, Casas en el Este este año fue recientemente adquirida por Infocasas. Y entre las dos realizamos un informe comparando exclusivamente las casas de particulares en todos los balnearios de Canelones, Maldonado y Rocha. Ajá. Y en ese sentido, comparar los datos del 1 de septiembre hasta el 28 de noviembre, digamos que fue más o menos cuando ustedes me pidieron el informe que... Cuando los invitábamos. Exacto. Las consultas vienen aumentando un 90%, los datos generales, que es un disparate. Y que un porcentaje grande se explica por los argentinos y otro porcentaje se explica por los uruguayos que ahí hay como una interrogante. No estamos seguros de si es que van a ir muchos más uruguayos a veranear o como no existe la especulación por el precio que existía el año pasado, que había que Brasil, que devaluaba, que Argentina si ganaba Macri, si iban a liberar el dólar. El uruguayo esperó hasta último momento y la temporada se terminó armando en diciembre, en enero. Pero sí, claro, a lo mejor conseguía alquilar un poco más barato. Se recomendaba incluso la temporada pasada, esperá hasta el final que capaz encontrá más barato. Exacto. Entonces, por el lado de los argentinos estamos seguros de que va a haber una mayor presencia. Eso no hay ninguna duda en la mayoría de los balnearios. Por el lado de los uruguayos esperamos que también, porque el año pasado tuvimos un efecto negativo, que era la situación de Brasil, que nos pega de dos maneras distintas. Por un lado es un mercado competitivo al nuestro, se ofrece servicios o playas similares a las nuestras. Para los uruguayos que se pueden ir para ahí, para los argentinos también. Y para los argentinos. Este año mejoramos un poquito la competitividad con Brasil. De hecho, en el informe que habíamos realizado, con datos hasta el 15 de septiembre, teníamos menos consultas y menos visitas de brasileros. Y a esta altura estamos teniendo un poquito más de consultas de brasileros. A mí, ayer hablaba con el subsecretario de Turismo, con Benjamín Limeros, que estaba en Argentina, y me decía también que las cifras del Ministerio confirman que de mitad de año para adelante, y alguno podría tratar un paralelismo con lo que pasó en Argentina con Macri, porque fue cuando fue el cambio de gobierno en Brasil, los brasileños empezaron a venir de vuelta. O sea, no en el nivel que habían llegado a venir en 2012, pero empezó a aumentar la llegada de turistas brasileños otra vez. Ustedes también notan eso. Nosotros vemos lo mismo. O sea, no estamos seguros de volver a los niveles del 2014, pero sí ya podríamos decir que va a ser igual o mejor que el año pasado, que para los números históricos no fueron malos. Ahora, ahí hablamos obviamente de lo más cercano al barrio, ¿no? Argentina y Brasil. ¿Reciben consultas de otros orígenes? No sé, Chile, Paraguay. Sí. Por el volumen que tenemos, los porcentajes de crecimiento no son muy significativos como para que sea información. Después, de otros países, generalmente es Estados Unidos y España, pero que en general son uruguayos que viven allá. El fuerte, digamos, de casas en el este son los argentinos y los brasileros. O sea, el turismo extra, región. ¿Cuáles son los balnearios más pedidos? Bueno, Punta del Este, obviamente, es despegado. Es despegado y podemos ahí distinguir, ¿no? Desde Punta Ballena, José Ignacio, digamos, se lleva la mayor cantidad tanto de ofertas como de consultas. Y además la variedad de precios que hay también ahí, ¿no? La variedad de precios es impresionante, la cantidad de ofertas de todo tipo. Distinta, aparte. Distinta, o sea, no se puede comparar, no sé, lo que es quedarse en Ocean Park con lo que es quedarse en un monoambiente en la península, con lo que es una casa frente al mal en Manantiales. Ser vecino de Tinelli, claro. Ser vecino de Tinelli. O la casita de Tinelli no se puede, está bloqueado. No se te ocurra pasar de esa semana. Ahora, sí, no, yo me quedé pensando. Y de precios como lo ven, más allá de que es un mercado, claro, con muchas diferencias, ¿no? O podemos poner una referencia, no sé, yo qué sé, una pareja. Dame Nero, dame Nero. Ahí va. Bien. Bueno. Ansiedad. Bueno, lo primero que le digo que para los que están pensando en ir la primera quincena de enero, que se pongan nerviosos. Porque ya no hay casi nada. Sí. Ah, pero es porque tenés que entrar así. No, claro, pero ya no tenés para elegir esa oferta tan grande de precios, es lo que queda. Y también un poco los propietarios al tener una temporada y a ya esta altura tener alquilado X porcentaje de lo que necesitan, digamos, como para poder mantener la casa, negocian un poco más duro que el año pasado. Claro. Sí, cuanto antes alquilá, mejor. Exacto. Aparte tenés todo el verano, entonces alquilaste la segunda quincena o una de febrero y entonces te parás más duro en la primera de enero o lo que sea. El año pasado vos querías alquilar siete días en enero a esta altura y de repente te agarraban. Ahora, aunque esté la quincena libre, de repente te la van a pelear. Bueno, diez días, un poco más caro. Es que si te vas el primero enero, medio que te dormiste estar ahora viendo qué hacer. Hay gente que igual le gusta esa aventura de ir y buscar algún desesperado ahí. Es Uruguay también, sí, claro. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? ¿Quién no lo ha hecho? Te vas con la familia entera, el perro, el auto cargado a ver qué hay. A ver qué hay. Nosotros nos vamos los cuatro todo enero, todo el mes, por suerte. Alquilamos los cuatro juntos. ¡Ah, qué horror! ¡Me mato! ¡Pará! ¡Sí, pará! Bueno, no importa. Sigamos. Sí. Precios, más o menos. Bueno, en los precios, como dije, es muy variado. Sí. Depende de muchísimos factores. Nosotros lo que tenemos es, tomamos un precio de todas las propiedades que tenemos, un precio de referencia. Y lo que podemos decir es que los propietarios han ajustado un poco los precios. Cuando hicimos el estudio con datos al 15 de septiembre, el aumento promedio era del 4%, que incluso con el tipo de cambio en septiembre era casi cero aumento. Y hoy, incluso tomando el tipo de cambio, ya el aumento, para que te noto por ahí, es del 11%. 11%. Hubo un ajuste. Hubo un ajuste. Cercano igual a la inflación, digamos. En términos reales, un poquito más de ganancia. No vemos que hubo... No hace la diferencia el bolsillo, digamos. No. Eso es en general. Sí. En particular, ha habido mayor aumento en por ahí las propiedades de mayor valor en zonas como Punta del Este, que eran las que también habían en las temporadas pasadas. Quedó vacía. Buena de cinco cuartos con piscina y una temporada. Tuvieron que hacer, digamos, las rebajas más importantes. Tenían menos demanda. Las que no estaban para gastar en casa cada vez. Ahí va. Este año fueron las que tuvieron, digamos, un mayor repunte. Ajá. Directa ante el cliente. Paltazano, ¿nos podés dar opciones de precios por día en distintos balneros? ¿Tenés cifras? Sí, tengo cifras. Como te digo, las que tengo son genéricas. Sí, sí, sí. En promedio. En promedio. Y no toman cuenta también la temporada. Porque acá hay algo que es importante. O sea, por decirte algo, Rebelión en Punta del Este puede tener precios hasta cinco veces más caros que la primera quincena de febrero. Que es del 26 de diciembre al 6 de enero. Al 6 de enero por ahí, sí. Bueno, en todo lo que es la zona de Punta del Este, el precio promedio está en 152 dólares. Por día. Por día. En Piriápolis, 103. La Paloma, 109. La Pedrera, 125. Punta del Diablo, 93. Y Atlántida, 90. Hay un buen dato que nos mandabas también. Es que cómo la ocupación bajó en algunos balnearios. Sube, y sobre todo a mí me llamó mucho la atención, la caída de Punta del Diablo y un levante fortísimo de La Paloma. Bueno, sí. Ahí una de las explicaciones es el tema de los boliches con los jóvenes. Que mueven, digamos, sobre todo en lo que es la primera quincena de enero. Miles de personas. Miles de personas. También genera un efecto negativo, digamos, en los balnearios, ¿no? O sea, ya había pasado que en La Paloma estaban los boliches. Y después cuando sacaron los boliches... No quedó ni la gente, ni los jóvenes. Se había alejado un poco la familia, ni los jóvenes. No quedó nadie. Claro. Que va a poder un momento ahí de transición que es complicado. Ahora La Paloma había recuperado, digamos, todo lo que era un público más familiar o joven, pero, digamos, con otro estilo, otros gustos. Y ahora este año es como un año de transición que... Bueno, los boliches grandes vuelven a la aguada como estaban antes, ¿no? Exacto. Al lado de La Paloma. Exacto. Así que vuelve... O sea, que más tarde lo más buscado Rocha. Sí, el incremento de consulta y de ocupación más grande son todo lo que es La Paloma y La Pedrera. Pero en detrimento de Punta del Diablo, que veíamos que en el precio está más barato también, en Punta del Diablo. Sí, en Punta del Diablo. En los efectos jóvenes. En Punta del Diablo, ahora tuvimos... También le afectaba mucho a los brasileros. Digamos, es un destino muy utilizado por los brasileros. Es verdad. Porque es el primero, digamos, de los que vienen en auto, que les gusta ir. Les gusta mucho Punta del Diablo. Y ahora, con Brasil levantando, está repuntando Punta del Diablo. Pero es una incógnita ver qué es lo que va a pasar ahí con Punta del Diablo. Bien. Pablo, la producción de desayunos informales es lo que hizo también, hablando de la comparación, porque muchos decían, ah, durante años era más barato irse a Brasil, qué hacer. Bueno, tiene una lista de precios. Promedio por noche en apartamento para dos personas, ¿no? O sea, casi cueva para una parejita, ¿no? En Río, Copacabana, promedio 100 dólares. En Ferranópolis, Canasbeaira, 120 dólares. Y en Ferrugem, en Garopaba, ¿no? En promedio 80 dólares. Esto es un promedio estadístico para la primera quincena de enero. Dos personas recuerdan. Está, obviamente. Ahí hay que calcular. Tomar, nafta, avión, volar. Hay que calcular. El pasaje aéreo que tenés de todo. Si lo sacaste con tiempo, si lo sacaste con milla, con promoción, o lo sacás de apuro en temporada alta. Sí, depende. La nafta. No es lo mismo ir a Río, es más que ir a Garopaba acá cerca. No, obvio, claro. Ferrugem, yo nunca fui, pero debe ser una fiesta. Hay iguales lindos alrededor. Traía la rosa, guarda un baú, el farol de Santa Marta. Mira, ¿cómo lo conoces? Ferrugem ya te pasa, se me parece que... Sí, estás pasadísimo. Vas a parecer el viejo desubicado. Dije, nunca fui, por eso digo, pero debe ser una fiesta. Yo fui, pero hace como 20 años. Bueno, no, no iba a ir. No sé qué más triste. Vean. Baltasar, muchísimas gracias por acompañarnos, por traernos toda la información. Muchas gracias. Gracias, mucha invitación. Vamos una tanda y ya venimos. Nunca es tarde, Solé.